Hola, ¿qué tal? En estas últimas semanas han estado resonando distintas opiniones como los NFTs son una estafa o que es ridículo vender una imagen como NFT si estos fácilmente se pueden descargar y no pagar ni un solo peso por él. Pero para entender la verdadera importancia de un NFT, empecemos por lo básico. Resaltemos que en un token no fungible, la palabra token simplemente se refiere a un objeto que representa a otro objeto de valor. Un token puede representar cualquier cosa. Por ejemplo, un boleto de cine es un token que representa un asiento en una sala de cine y en una hora determinada para una película. O un token puede ser una moneda como el peso, que juntando una cierta cantidad de ese token, podemos intercambiarlo por unos audífonos, un auto o una computadora. Por ejemplo, si yo quisiera intercambiar un montón de monedas de 500 pesos por un billete de 500, estaría intercambiando el token pesos por el mismo token del mismo valor. Es decir, el token pesos es un token intercambiable o fungible. Pero, ¿qué sucede si tú y yo tenemos boletos para ver la misma película en el mismo cine? Y yo quiero cambiarte mi boleto. Parecería un intercambio justo porque tu boleto y el mío son para la misma película. Pero nuestros boletos representan tanto asientos como salas y funciones distintas. Por lo tanto, el token boleto de cine no representan el mismo valor entre ellos. Por eso, son tokens no intercambiables o no fungibles. Entonces, los NFTs son objetos tanto del mundo real como del digital, que se pueden representar como un token en internet que puedes comprar. Es en realidad una forma bastante ingeniosa de imitar la escasez de un objeto físico, pero en el mundo digital. Por eso, si el autor de un NFT decide que su colección está compuesta por tres obras y tú compras una, significa que en todo internet quedarán dos más disponibles. Así como si lo hubieras comprado en una galería de arte en físico. Además de obras de arte, podríamos hacer un NFT de objetos físicos como documentos legales, el título de propiedad de una casa o incluso boletos de cine. Finalmente, tienen que ser objetos únicos que su valor no sea intercambiable. Ahora, imagina que tienes un documento legal en papel. ¿Cómo verificarías que este es original? Bueno, podrías revisar la firma muy de cerca para asegurarte que esta es auténtica. Así, en un NFT se utiliza un sello digital que es único en cada NFT. Este sello contiene todo tipo de datos, incluyendo quién es el dueño del NFT. Por cada NFT que se crea, se guarda en un blockchain, que en pocas palabras, es una tecnología para almacenar información usando una red de computadoras. Esta red se encarga de verificar y guardar toda la información que entra a la misma. Lo más importante aquí es que toda la información que entra no se puede eliminar ni modificar. De hecho, también es la tecnología sobre la que funcionan las criptomonedas. Así que te recomiendo ver el video que te dejo en la tarjeta para que entiendas un poco más del funcionamiento del blockchain. Espera, tal vez pensarías que alguien podría hacer una copia de tu NFT y resubirlo al blockchain. Es cierto, pero la ventaja del blockchain es que nos permite rastrear al autor original gracias al sello digital. Así, puedes evitar posibles estafadores y detectar cuál es el NFT real. Todos los NFTs que compres se almacenan en un wallet, que es solo un programa que tiene las claves necesarias para decirle al blockchain que un NFT te pertenece. Pero exactamente, ¿qué significa comprar un NFT? Cuando compras un NFT, lo que realmente estás comprando es el sello digital, o en otras palabras, el derecho a decir que es tuyo. Como cualquier producto que compras por internet, el vendedor pone su precio y el mercado decide si es justo o no. Por eso es que hay NFTs de obras de arte que se han vendido por millones de dólares. Pero esto en realidad es la especulación de la gente acerca de un valor mayor que la obra podría llegar a tener. Si te gustó el video no olvides en suscribirte. Nos vemos en el próximo video.